Y lo anunciábamos hace un ratito, está nuestro querido obispo Emiliano Soto Valenzuela, presidente de la mesa ampliada y por supuesto alto representante de las iglesias evangélicas frente al gobierno. Obispo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, contento de poder estar aquí. Qué bueno que esté contenta. Estábamos hablando del tema sustentable, muy interesante. Obispo, así que ahí lo vamos a dejar para que la emprendedora que nos ve, sí se lo estamos conversando. Obispo, hubo muchas ceremonias esta semana, 21 de mayo. Cuéntenos un poquito cómo estuvo todo. Vamos a estar apoyando con imágenes también y vamos a tener algunas cuñas. Bueno, sí, efectivamente estuvimos el 21 de mayo en Valparaíso celebrando las glorias navales de lo que es la Armada Nacional. Entregamos los saludos protocolares al señor almirante Juan de Dios de la Barra que está ahí presente y que también nos tocó estar presente en todo el desfile, un lindo tiempo para poder compartir también con nuestras autoridades y también ser parte integrante de lo que es la institucionalidad a nivel de país. La Armada de Chile es una importante institución establecida ya hace 140 años que los años que está cumpliendo la Armada Nacional desde el momento del combate naval de Iquique y también el combate punta gruesa marcan el inicio de lo que es la Armada Nacional. Con hombres definitivamente muy valientes, como el caso de Arturo Prá, entre otros próceres a nivel nacional que dan inicio a lo que es la Armada en Chile. Ahora desfilaron las cuatro ramas, las Fuerzas Armadas, normalmente lo hacen en forma como ellos lo hacen tan marcial, tan vehementemente, con fuerza y reflejan también lo que es el espíritu de los ejércitos acá, realmente de nuestros cuerpos armados. Lo estuvimos viendo también muy emocionante porque además con la pandemia, ¿no es cierto?, estas tradiciones no se han podido tampoco realizar con la normalidad que se requiere y es bien emocionante, bien emocionante estar en estos momentos, ¿no es cierto?, acompañando también a este nuevo gobierno. Bueno, ahí lo estamos viendo muy lindo todo el despliegue, ¿ah? Hay una tremenda preparación del ejército, de todas las Fuerzas Armadas para poder estar justamente en estos momentos importantes, de reconmemorar, ¿no es cierto?, la batalla de 1879. Sí, bueno, ahí está frente a la gran, digamos, podríamos decir, la estatua de quienes saltaron al abordaje. Está todo ahí establecido para que estén las autoridades presentes y también muchos invitados, en realidad, no tan solamente a nivel de lo que es el gobierno actual o los ministros de Estado, sino también una diversidad de diputados, senadores y personeros que son parte de la realidad de la institucionalidad del país. Nos tocó también participar de, luego de un cóctel que se realiza, fuimos invitados también a estar presentes ahí, junto con, compartiendo con algunos almirantes y personeros de la Armada, que también es bueno eso relacionarse en el sentido de traspasar nuestras felicitaciones, porque también como Iglesia Evangélica hay un gran porcentaje de evangélicos al interior de la institución de la Armada de Chile. Tenemos un capellán nacional también ahí instalado, con capellanes, en diversas lugares, en diversas zonas navales, desde el norte, partiendo de Iquique, que toma también Arica, Antofagasta, y luego también hacia acá, hacia Santiago y el sur de Chile también, Talcahuano. Y en realidad ya estamos ahí avanzando y esperamos también que podamos seguir manteniendo estas tradiciones, que son tradiciones en el país y que también nosotros nos sumamos a esta honra de quienes son nuestras autoridades. Sí, habla mucho tema de, obviamente, la paz, la hegemonía también de un país con unidad, que es tan importante justo en estos tiempos hablar eso. Y la imagen de Arturo Pratt, ¿no es cierto?, con esa valentícidad, el guía de entregar todo por su país, por la gente que combatía en absoluta, ¿cómo se llama?, en número y en la cantidad de la esmeralda, que recordemos que lamentablemente combatíamos con David y Goliat. Era como, podíamos hacer una parábola eso, ¿no es cierto?, porque es muy fuerte como fue ese combate. Muy triste, estuvimos viendo una película también con las niñitas que les decía, mira qué increíble, esto estaba perdido, pero Dios también actuó ahí. Sí, bueno, en realidad fue una batalla desigual. Absolutamente desigual. Era un acorazado peruano, que era dirigido por Miguel Grabo, el comandante de Desanay, por estos lados, un Arturo Pratt con una, hablo así, frágil, barquilla, que era, digamos, todo de madera. Pero la valentía de Pratt fue justamente de poder saltar al abordaje junto con otro y que fue lamentablemente, bueno, heroicamente en este caso para nosotros fue muerto en ese lugar, en esa gran batalla. Ahora la desigualdad de, digamos, de poder militar hasta ese momento era complejo. Pero sí, luego el Huáscar fue también, digamos, apresado en punta gruesa. Entonces también, mirando el contexto definitivo, total, da por victoria a la Armada de Chile. Así es, y la valentía también fue reconocida por Grabo, ¿cierto? Es importante que también él lo lleva incluso a su cabina, protegiendo ese cuerpo que dice, yo lo conocí, Arturo Pratt, fallece aquí, hay que rendirle honores. Eso es muy importante y no tampoco mató a las personas que saltaron finalmente de la Esmeralda un día, no asesinó a las personas que podrían haber sido dentro del combate, haber dicho ya, ¿qué pasa con las personas que están ahí en el agua? Dijémosle ahí porque esto es parte de nuestro honor militar. Exactamente. Y eso también habla muy bien de lo que entregaba también Arturo Pratt como valentía, valores. Muy bonito rescatar la historia. Sí, bueno, en realidad todavía mantiene la Armada de Chile en su interior el espíritu de valentía, de guerra. Los hombres son formados justamente en una disciplina de guerra. Hay que entender también su cosmovisión, su mirada, como ellos piensan. Ellos siempre están pensando en hacer una presentación de gala con mucha responsabilidad, con mucha entrega, con muchos sacrificios. De hecho, son preparados para la guerra y es por eso que a veces no se comprenden muchas veces los mundos, el mundo real en el cual nosotros vivimos como personas naturales y vivimos el día a día, como ellos lo ven desde la perspectiva de una institución como es la Armada de Chile. Obispo, tuvimos otro día el ministro acá y claramente no es fácil, no ha sido fácil el tiempo lleno de temas, no es cierto, internacionales, nacionales, macrozona sur, violencia. ¿Cómo se vivió el ambiente? Usted que pudo ser testigo principal ahí con el presidente cuando llegan las autoridades con la gente que estaba ahí. Hubo algunas pifias, se escuchaban. No sé si era tanto ese ambiente de lo que se vio. Bueno, en realidad, hay que decirlo, el acto se desarrolló en forma normal, no hubo ninguna otra cosa mayor. Sí, efectivamente, por un costado de una calle había un grupo de personas que, lógicamente, gritaban, abucheaban y no es la primera vez que lo hacen para un presidente. En realidad, a mí me ha tocado estar con una diversidad de presidentes justamente en el mismo lugar, en el monumento de los héroes que tiene la Armada Nacional y, lógicamente, el Chile. Y ya no ha ocurrido en otras oportunidades, abucheo, grito, pero es parte de una normalidad del presidente. En este caso, lógicamente, porque el presidente recién está partiendo, pero otros presidentes también lo han tenido. Esperamos que eso se vaya regulando y todo esto es debido, lógicamente, a las situaciones que han estado ocurriendo a nivel del país, y que a veces la gente piensa que hay que tomar otro tipo de decisiones, o, en este caso, efectivamente, colocar mucho más firme la mano en la región de la Araucanía. Y tal vez son conceptos que, tal vez, se están dando y se están presentando. Esperamos que eso también vaya, digamos, aminorándose y todo vuelva a la normalidad. Sabemos nosotros que han habido algunas situaciones con algunos almirantes, algunos pronunciamientos también que han habido con almirantes que están en retiro. Pero creo que son todas, son parte, digamos, de nuestra propia realidad y de poder entendernos unos con otros. Así es. Vamos avanzando también en ciertos otros temas. Se hizo un encuentro, un saludo protocolar al ministro de Educación, señor Ávila. Cuéntanos un poquito sobre eso para que cambie otra de las actividades, muchas actividades. El ministro Miguel Ángel Ávila, estuvimos presente junto con la CONIEP, el Comité Nacional de Educación Evangélica. Fuimos invitados a participar a esa reunión para también respaldar el accionar de esta instancia que lleva por muchos años, casi 40 años, la CONAEP, teniendo estas presentaciones con todos los ministros, en realidad, y de qué forma las clases de religión se mantienen al interior de los colegios municipalizados. Nosotros lo que hacemos en esta oportunidad, respaldamos el accionar de esta instancia, CONAEP, que desde la perspectiva evangélica es la única instancia que está haciendo una especie de promoción y también de regulación de los profesores de religión evangélica del colegio municipalizado. Hay algunas necesidades, como el caso de que a veces los señores alcaldes no dan los recursos para poder contratar profesores de religión evangélica, en algunos casos definitivamente se han cerrado las posibilidades de que se hagan clases, es de acuerdo muchas veces al criterio del alcalde. Ahora, nosotros le recordamos que sí, el ministro tiene que hacer valer, no tan solamente su autoridad, sino hacer valer la ley que existe en el país. Existe todavía en la Constitución el hecho de poder tener libertad de enseñanza y también existe una ley que lo establece, que es la ley de culto. Y además existe lo que se llama el decreto 924, que acredita a los profesores de religión evangélica para poder desarrollar su tarea. Y eso hay que seguir haciéndolo, seguir respaldándolo. Yo creo que, si bien es cierto, pueden venir cambios a futuro, pero en esos cambios también todavía, si fuera la nueva Constitución, la nueva Constitución igualmente está el concepto de libertad religiosa integrado y dentro de la libertad religiosa está justamente la libertad de enseñanza. Porque cada persona tiene que ser formada, especialmente en su espiritualidad, tiene que ser formada en base a sus principios religiosos y eso tampoco se va a terminar, sino que tiene que continuar avanzando. Al menos eso fue un punto importante que conversamos con el señor ministro. Tenemos una cuña del señor ministro justamente, para que lo escuchemos y comentemos sobre este tema tan interesante. He terminado recién una reunión con distintos representantes de la educación evangélica. Que se imparte en nuestro país. Esta reunión nos va a permitir instalar una mesa de trabajo. Tenemos algunos requerimientos importantes desde el Ministerio de Educación para toda la educación religiosa independiente de las religiones. Y por lo tanto esperamos poder seguir trabajando para hacer algunas adecuaciones especialmente de los decretos que están asociados a los profesores y profesoras de religión, los programas de estudio, la revisión del currículum y también la formación del profesorado que imparte estas clases. Así que vamos a seguir conversando, probablemente en una mesa de trabajo en los próximos meses. Interesante lo que dice el ministro porque habla de una mesa de trabajo. Y realmente no nos preguntamos quizás esto que es un gran tema de que quizás llegara a un equilibrio entre lo que se enseña como religión. El ramo religión en muchos otros colegios también lo hacen quizás como más global. Primero enseñarles una historia de lo que es la fe, la religión en general y quizás hacer esto que es un respeto por quizás los padres están con una religión que sean evangélicos, no sean católicos, que sean estos símbolos, sacramentos que sean enseñados de una forma solamente. No es algo que parece normal. Imagínate yo, no sé, si fueras católico, evangélico, tiene cosas muy distintas. Y claramente hay que tener un respeto. No es que no se enseñe, quizás que digas, bueno, ya les enseñamos lo global, usted ahora es evangélico, usted es católico. Distinto, que se haga esa distinción. Claro, bueno, en realidad lo que ocurre es que nosotros no estamos haciendo proselitismo religioso en los colegios. No, claro. Para poder enseñar religión se hace en la iglesia, pero en los colegios se hace formación valórica, formación de principios que son principios transversales, principios que emanan justamente de los principios bíblicos, seguro, pero no se enseña propiamente tal convertirse al evangelio, convertirse en alguna religión, sino decir principales temas como la honestidad, como el respeto, como el valor moral, la moral y la ética, que son temas de interés que deben ser, nosotros lo hicimos ver al ministro, que son temas, digamos, tremendamente valorables. Ahora, nosotros no vamos a ser proselitismo religioso en los colegios, eso también hay que tenerlo bien claro. Nosotros vamos a formar niños en base a principios y valores que son parte del desarrollo espiritual de la persona. Y en el desarrollo espiritual están todos estos elementos que nos hacen bien como personas. La idea es poder sacar mejores ciudadanos y lógicamente la espiritualidad o el desarrollo de una fe o también el tema de los valores transversales son parte del desarrollo de una persona. Muy buena su aclaración, obispo. El punto es poder entregarles todas las herramientas, ¿no es cierto?, para que ellos también tengan una formación, por supuesto, parte por casa. Así que es importante también el apoyo que hay a los colegios. Vamos a ver alguna cuña, ¿no es cierto?, del otro tema, que es justamente el primer culto evangélico en la moneda. Algo muy, muy interesante, muy importante. Y si podemos ver alguna cuña de la obispa, Isani Bruch, y también de Amador Sepulveda, asesor de Secpress. Bueno, estoy muy contenta, muy agradecida a Dios. Hemos tenido nuestro primer culto en ese tiempo como capellana de la moneda. Y ha sido un momento muy bendecido, un momento donde hemos estado diferentes denominaciones evangélicas en unidad, orando, cantando y escuchando la palabra de Dios. Así que agradecemos a Dios porque en Él sabemos que es posible esa unidad que su Hijo Jesús oró. Entonces, agradecer, agradecer hoy a todos que estuvieron, a los funcionarios, funcionarias, obispos, capellanes, capellanas, pastores y pastoras, que llegaron hasta aquí para que podamos estar en comunión, alabando a Dios. Estamos en espacios que muchas veces no nos permiten vivir la fe con la regularidad que uno quisiera. Estos espacios son importantes, pero por sobre todo también son parte de una lucha que yo creo es importante librar y que tiene que ver con cómo entendemos el Estado laico en este país. Y muchas veces hay un sector de personas que entienden el Estado laico como aquel que restringe y priva lo religioso a un espacio muy acotado y definido. Y creo que el espíritu con el que está trabajando el gobierno, del que también soy parte, entiende que el Estado laico no es aquel que restringe, sino aquel que dialoga, que habla y que hace parte a la religiosidad de las personas de los asuntos públicos. Reconocer la importancia que tiene la espiritualidad en nuestro país para las personas que habitamos esta tierra, pero también la relevancia de la libertad de culto expresada en el espacio privado, pero también en el espacio público. Y creo que de eso se trata. Ojalá en todos los trabajos, en todos los espacios, en todas las escuelas, podamos abrirnos a respetar la interculturalidad, la religiosidad y la espiritualidad de todas aquellas confesiones, religiones y credos que hay en nuestro país. Esa es la señal importante y además un importante paso para poder seguir trabajando en la construcción de una sociedad justa, igualitaria y respetuosa. Así que eso, muy agradecido y bendecido por este día, agradeciéndole a nuestro Obispa Isani también que ha podido dirigir este primer culto de Acción de Gracias acá en La Moneda. Ahí está el primer culto que se realizó en La Moneda. Obispo, cuéntenos cómo fue, obviamente interesante, porque abre todo un espacio tan necesario. Sí, bueno, en realidad, como decíamos, es un primer culto que inicia la Obispa Isani de Cruz, la actual capellana de La Moneda, donde se da a entender y el mensaje es seguimos haciendo cultos en ese lugar porque hay mucha gente que está un poco aprehensiva, con muchos temores de que lo más probable es que no iba a haber capellanía, los evangélicos no iban a ser atendidos en este nuevo gobierno. Hay que decirlo, nosotros estamos marcando presencia, es desde la perspectiva de la Iglesia, ante la autoridad, es que somos evangélicos y estamos ahí marcando una influencia, no tan solamente en la oración, en el culto, en lo presencial, en la parte, hablemos así del desarrollo espiritual, sino también influencia en el sentido de poder seguir avanzando en temas que son temas de interés para la Iglesia evangélica. Creo que Dios está por sobre todas las cosas y tiene sus instrumentos precisamente en cada lugar. Ahí estamos conversando con el asesor del ministro Giorgio Jackson, Amador Sepúlveda, que es una persona también evangélica que está en conocimiento de la realidad nuestra y estamos haciendo fuerza para que los temas pendientes que podamos tener, las iglesias evangélicas, podamos también marcar rutas de buenas relaciones y también de que se abran los espacios necesarios. Él decía algo importante, la realidad de un Estado laico en el respeto de la diversidad religiosa que existe en el país y eso se va a mantener, inclusive, de acuerdo a la nueva Constitución, está la definición del Estado laico con el respeto a la diversidad religiosa, no colocando a ninguna una por sobre otra, sino en un trato igualitario para todos. Para todos. También, obispo, se preguntará la gente, ¿hacen otros cultos, no es cierto, de otras religiones? Sí, bueno, es una capilla, es una capilla ecuménica o una capilla interreligiosa donde también la Iglesia Católica hace su actividad y también el mundo judío hace su actividad y los evangélicos también corremos la Virgen un poquito para el lado y hacemos nuestros cultos. Claro, estas capillas no tienen símbolos específicos de las religiones, como cuando vas a una, por ejemplo, la Iglesia Católica que tiene muy claro todos, sus santos, etc. Bueno, la idea de una capilla ecuménica es que uno pueda llevar sus propios símbolos y no molesta a nadie, sino que todos pueden respetarse y ocupar ese mismo espacio. Que es muy bonito también la simbología de sentir que es tuyo también, que pueden estar judíos, ¿no es cierto?, que pueden hacer su ceremonia, que puede hacer su ceremonia los evangélicos, los católicos y no hay ese problema, no, esto es mío, no, es muy bonito, es muy bonito de compartir y es lindo también pensar que se están abriendo espacios de diálogo de temas que quizás han estado un poquito, no realmente profundizados, que se han dejado al lado, así que interesantes los avances que se hacen, obispo, de marcar presencia, como dice el obispo Emiliano. Así es. Y, bueno, queremos que nos invite ya mañana, sábado 28, hay una reunión muy importante donde desayunan a las 9.30 de la mañana aquí en 18164. Obispo, por favor, haga la invitación. Sí, bueno, queremos invitar a los pastores, a los obispos que puedan encontrarse, no solamente en Santiago, sino en regiones que quieran venir a compartir con nosotros mañana sábado 28, acá en 18, número 164, Santiago Centro, metro, estación Los Céroes, dos cuadras hacia el sur, ahí está nuestro edificio corporativo como Cupren y también como Mesa Ampliada, también como Televisión Nacional Angélica, es un gran edificio que tiene 2.800 metros cuadrados, vamos a estar esperándolo también con un desayuno a todos los pastores y también compartir con un pastor que viene de Brasil, es un ministro que va a entregar una enseñanza importante para los pastores en primera instancia, él viene por solamente 4 días a estar en Chile y va a estar viernes, sábado, domingo y el lunes ya está de regreso. También va a estar un pastor de la India que viene a bendecir las iglesias, él quiere que se promueva a nivel de niños y adolescentes, el trabajo con niños y con adolescentes y lógicamente entrega un aporte para que los pastores también puedan llevar adelante esa tarea. Así que esperamos tenerlo con nosotros, además de poder canalizar toda la información que tenemos y que se ha hecho y se ha desarrollado en relación a iglesias de Estado o en relación al interior de nuestra religión. Lo que se está haciendo, lo que se está promoviendo, de qué forma estamos activando, vienen pastores desde Puerto Montt hasta por el norte de Iquique, vienen de diferentes partes a poder estar presentes, así que invitamos a los pastores en forma libre, usted se inscribe cuando llega y participa con nosotros y les invitamos cordialmente. Estupendo, entonces mañana, ya sabe, 28, sábado 28, 9, 30, la mañana aquí en 18, 164, Metro Los Ceros, Metro Moneda, digo yo también, estamos como al medio de los dos metros, si usted viene de otro lado, los esperamos, una invitación de UNED Chile y CUPREM, aquí esperando a todos que puedan tener también estos encuentros, qué importante el diálogo, saber para dónde van, que haya unidad, unidad en la iglesia que la gente lo necesita más que nunca en estos momentos, que no ha sido fácil, pero vamos con toda la fe para seguir los caminos. ¿Sí? Obispo, le agradecemos su presencia acá. Muchas gracias. Mucho, que tenga un hermoso día, un bonito viernes y un buen fin de semana. Bendiciones, muchas gracias, Verónica.